Cuando nos vamos acercando al fin del año, muchos de nosotros tomamos esa oportunidad para hacer un balance de lo vivido, de los logros y de aquellas situaciones o hechos que no las sentimos como tan agradables. Y también es la gran oportunidad para poder proyectarnos hacia el nuevo año que está por llegar. En esto me surge pensar que tal vez la necesidad que tenemos los seres humanos para construir el mundo que deseamos sea conectarnos con la alegría, sobre todo en un año en donde una de las emociones que más ha prevalecido ha sido el miedo. Claro que podemos preguntarnos ¿cómo sentirnos alegres cuando me siento sumergido en un pozo tan profundo por una tristeza que me invade? ¿Cuándo he perdido seres queridos en el transcurso de este año, ya sea por la pandemia o por otra situación? ¿Cuándo alguien ha perdido su trabajo? ¿Cuándo ha perdido sus sueños? ¿Cómo conectarnos con la alegría cuando el miedo hace que nos paralicemos, hace que tengamos miedo a enfermarnos, a quedarnos solos o cuando lo que invade mis pensamientos son emociones de enojo, de enojo que no me dejan descansar, que no me dejan tener la libertad de pensamientos más agradables? En esos momentos en los que estamos sumergidos en ese caos, pensar en la alegría nos parece como una ilusión, como algo que podemos imaginar, pero hasta a veces realmente es complejo pensar en imaginarnos la posibilidad de sentirnos alegres, nombrar esa palabra nos parece extraña, nos suena rara. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque si estamos en ese punto parados de caos y queremos llegar a este sitio en donde aspiramos sentirnos alegres, y hablo de esa alegría que surge de adentro, esa alegría de sentirnos contentos, esa alegría que tal vez la palabra más exacta sería el gozo, eso es como cuando uno se siente expandido, cuando está en el aquí y en el ahora, cuando no hay pensamientos que cruzan por mi mente, cuando no hay recuerdos amargos, o cuando no hay imágenes que no me dejan disfrutar el instante y el momento. Cuando a fin del año el balance, aun con las situaciones difíciles, el balance ha sido positivo. Esa brecha entre ese estado en el que nos sentimos caotizados y este anhelo que tenemos es muy grande, es muy alta. ¿Cómo hacemos para, si estamos tan abajo, pegar ese salto que parece ser tan alto? La invitación es hacer una escala intermedia, es pasar a un escalón y ese escalón se llama la belleza, la belleza que disipa el caos. Conectarnos con la belleza. Los seres humanos, entre tantas estrategias y herramientas que tenemos para anclarnos a la vida, una de ellas es poder tomar como estrategia los cinco sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el oído, el tacto. Todas esas sensaciones nos dan la posibilidad de conectarnos con cosas bellas. Si cada mañana que nos levantamos y abrimos los ojos, podemos disfrutar el amor, el amor, amanecer, ese sol radiante y resplandeciente que se levanta todas las mañanas. Poder conectarnos con sus colores, conectarnos con los colores de las hojitas de los árboles en la primavera que tienen ese verde tan brillante. O con el color ocre de las hojas al caer en el otoño. Un cielo, un cielo, un cielo celeste. O por qué no, un cielo gris antes de la lluvia. Mirar, mirar un atardecer, mirar los niños jugando, mirar el esplendor de las flores, las mariposas. Conectarnos visualmente con la belleza. Esa belleza que está dispuesta a que podamos capturarla. Y si cerramos los ojos, podemos conectarnos con el sentido del oído. El escuchar, el escuchar el canto de los pájaros, el escuchar el sonido del viento atravesar las hojas de los árboles. Si vivimos cerca del mar, el escuchar el arrullo de las olas, el escuchar la risa de la gente que pasa o de los niños, escuchar una música, esas músicas o esas canciones que es como que nos atraviesan y nos mueven cada una de nuestras células. Conectarnos con la belleza que escuchamos. Y si podemos conectarnos con el sentido del olfato, también con los ojos cerrados y podemos percibir el aroma de las lavandas, el aroma del jazmín, de la rosa, el aroma de la tierra mojada cuando la lluvia empieza a caer, el aroma del café recién hecho, recién molido, las tostadas, esos aromas que nos transportan a nuestra miñez y en esos momentos en donde disfrutábamos tanto. Descalzarnos y sentir el contacto de nuestros pies en la arena, en el césped, mover los dedos, introducir los pies dentro del agua, sea de un arroyo o de la orilla del mar, y dejar que nuestra piel sienta como el agua va acariciando nuestros pies, sentir la brisa sobre nuestra cara y mover el pelo, sentir ropa de textura agradable sobre nuestra piel, permitirnos sentir una caricia, dejarnos acariciar, y los sabores, qué decir de los sabores, pensemos en una fruta bien jugosa, ya con el hecho de pensar nuestra boca empieza como a saborearla, disfrutar esa comida rica, esa sopa que nos preparaba mamá o una abuela muy querida, una tía, una torta, un helado, ¿por qué no? un rico vino, un jugo, conectarnos con lo bello que vemos, conectarnos con lo bello que olemos, conectarnos con lo bello que escuchamos, conectarnos con lo bello que degustamos, conectarnos con lo bello que percibimos y tocamos a nivel de nuestra piel, cuando ya hemos incorporado la belleza dentro de nuestro ser, cuando la belleza que está ahí dispuesta para que nosotros la observemos, la absorbamos, la capturemos y la incorporemos, cuando hayamos logrado eso, allí donde vayamos, vamos a estar irradiando esa belleza, esa belleza va a pasar a ser parte de nosotros mismos, y donde estemos caminando, donde nos vayamos a reunir, esa belleza es la que vamos a estar irradiando, y no me refiero a la belleza de la estética, sino a esa belleza que es esa sensación de lo agradable, de esa belleza que genera en el otro la sonrisa, que contagia la sonrisa, y cuando uno contagia la sonrisa, contagia alegría, también, si me siento conectado con lo bello de la vida, seguramente voy a estar conectándome y expresando la alegría. La alegría es contagiosa, así como hay otras cosas que se contagian, la alegría es una de ellas. Ojalá, una vez que hayamos conectado con la belleza, que nos sintamos parte de esa belleza, podamos empezar a conectarnos con la alegría. Cuando estamos alegres, cuando estamos en sensación de gozo, estamos calmos, estamos serenos. Así que la propuesta es que lentamente, sin darnos cuenta, tengamos incorporada esa belleza que permita que estemos sonriendo y viviendo la alegría. Impregnando todo sitio por donde vayamos. Que esta vez la consigna sea contagiar el gozo y la belleza para tener una pandemia de alegría. Y que la vida sea una fiesta. Una fiesta donde se celebra con alegría la posibilidad de construir todos juntos un mundo mejor. Gracias. 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 Gracias.